bueno invitado súper especial que no es un invitado porque es parte de la casa william ramos que bueno que estás aquí con nosotros para mí es un gran placer claro que sí tenía mucho tiempo que no venía y ahora vengo con refuerzo al maestro timoteo estevez que no es cualquier maestro el maestro duro de tipo duro como te sientes tú con william trabajando bueno es la verdad excelente es que siempre viajero una empresa mira súper exclusiva súper bueno de verdad a veces a veces no se sorprende porque la cantidad de información y todo que se maneja y súper excelente y no porque todo con él que se está moviendo porque tú siempre traes cosas buenas para todo el mundo claro que sí bueno nosotros hemos hecho muchos viajes últimamente es lamentable que tenía mucho tiempo que no venía por aquí a compartir como siempre hago que nos gusta mostrar los vídeos y en esta ocasión hemos ido a san jose de las matas por ejemplo zahoma que es como se conoce popularmente hablando y la verdad es que zahoma me ha llamado muchísimo la atención porque considero que a nivel ecológico sostenible es un pueblo modelo o sea incitaría a los otros pueblos que tienen esas mismas condiciones como zahoma que se organizen y lo hagan con la misma limpieza inclusive que los hacen ellos y todo señalizado o sea que yo felicitaría realmente al síndico de allá oa las personas ligadas a esa parte de las autoridades porque han hecho un trabajo que me han dejado sorprendido y como hoy tengo la presencia de timoteo lo que quisiera recalcar es que muchos de esos lugares es gracias a timoteo que nosotros los conocemos timoteo tiene todo un know-how con todo el tema del turismo ecológico porque por su trabajo como fotógrafo y experto en biodiversidad y también a la par con lo que es el cuidado del medio ambiente y gracias a timoteo logramos conocer una cascada que se llama el salto de anacaona que luego lo vamos a presentar en un vídeo más adelante pero quería recalcar esa parte para que la gente entendiera un poco cuál es la el trabajo de timoteo entre 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 ellos recalcando el tema de esa forma también hay que destacar que esa forma se ha convertido un pueblo con bastante desarrollo a nivel ecoturismo y se está ahora mismo descubriendo muchísimas cosas que aparte del salto de anacaona existe el salto del gallo y muchísimas cascadas impresionante que ahora mismo con el boom de las redes sociales y todo eso se ha puesto muy de moda y es un pueblo que es admirable para los que tengan la oportunidad de conocerlo van a disfrutar de algo que está en vía en desarrollo a nivel ecoturístico y bien organizado yo voy a hablar como timoteo no es porque william está aquí pero déjenme decirle ni porque sea amigo de nosotros ni porque es parte de manuel viernes sino que esos viajes que ustedes ven no es decir que vamos para tal sitio no él va primero con su equipo y ahí hacen como un proyecto de todas las cosas de si es seguro para las personas y buscar lo mejor de cada lugar en el que van a armar ese viaje correctamente si la idea siempre es uno hacer un sondeo básicamente uno intenta localizar los guías turísticos porque es bueno que la gente entienda que la filosofía de nosotros como empresa que tengo aquí la camiseta que se ve allá siempre viajero a la orden y verde está ecológica la una de las filosofías de siempre viajero básicamente es ayudar a las comunidades a donde nosotros visitamos entonces en el caso de esa joma tenemos a guías que son de la misma zona que son que nos dan el servicio por ejemplo para llevarnos a esos lugares y también las personas que cocinan las comidas en los lugares son lugareños de ahí que se hace todo como bien al estilo del pueblo en la gente tiene esa facilidad o se lleva esa experiencia a lo mejor de no solamente visitar los lugares sino también empaparse un poco de la cultura otra cosa que también hay que decir que son personas que tienen bastante conocimiento sobre toda esa zona y resuelven rapidísimo si hay cualquier persona que está en apuro esos guías siempre dicen vamos a hacer esto entren por aquí y hagan esto tomen esta ruta porque son gente que aunque sean de la zona están experimentados a lo que es todo atender los visitantes y todo ese tipo de turismo que william siempre viajero lleva eso siempre es algo organizado y planificado por ellos y por nosotros es verdad william las redes sociales que viene próximamente para ese super viaje claro que sí nosotros tenemos varios viajes en este mes ahora en octubre básicamente el 7 y 8 que la semana que viene tenemos un viaje a bahía de las águilas que es un destino ya muy clásico no para mí la playa número uno de república dominicana y luego el 14 y el 15 es que viene el viaje de zahoma luego el 21 y 22 viene un viaje a barahona combinado con playa blanca de asoa que son de esos lugares que todavía no se han descubierto bastante es una zona un poco vamos a decir secreta para decirlo así porque su acceso es muy difícil pero incitaría a la gente también que tome esa excursión aunque no puedan asistir que miren los contactos de los guías que nosotros hacemos y si quieren visitarlo por cuenta propia pueden hacerlo sea en los vídeos y en las redes sociales de nosotros siempre ponemos a disposición del público esos contactos para que usted pueda disfrutarlo con su gente también que bueno pues entonces motive ese material para que toda la gente pueda disfrutarlo claro que sí vamos a disfrutar ahora de ese vídeo lo cual fue un recorrido que tuvo la oportunidad de hacerlo con el maestro timoteo y estuvimos por allá visitando los parques temáticos de zahoma que son el parque de arroyo hondo y el parque de aguas calientes y de hacer ese recorrido por el famoso salto de anacaona que hay toda una historia por ahí inclusive desde la época de trujillo del año 1940 y también se ve la construcción de lo que fue la primera hidroeléctrica que fue la hidroeléctrica y no a construida por trujillo en el 1942 así que adelante maestro con ese vídeo y espero que sea de desprovecho mi gente la primera parada en san jose de las matas esas empanaditas que están ahí que dicen que están por el libro así que buen provecho sigamos lo bueno el salto de anacaona un espectáculo de san jose de las matas 100 por ciento recomendado aproximadamente una hora y media de caminata yéndonos por arriba no por el río un paraíso mientras que se ha detido sin el plan de cálculo es infarto que sea de las manos a la gathereda en la lluvia de los propósitos y es por sufrido que el propósito tiene una cinta de las matas 100 por ciento en la lluvia y que la entidad lleva un campeón con el álcool en el suelo con la vida de la vida de las vacas ya no hay que quede sufrido y que la espalda que los tiempaditas ¡Suscríbete! Este carro es una reliquia ya de los tiempos de Prudillo, en ella se transportaba la carne a la carnicería del pueblo. ¡Suscríbete!